En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Señores, en la democracia del mundo es muy conocido el tema de los pesos y los contrapesos. Los pesos, alguien tiene el poder, alguien lo ejerce y ese poder tiene una gran importancia. Pero hay medios de poder, hay principios de poder que no suelen estar en manos de quien ejerce el poder, de quien lo ha ganado en las elecciones. Pues en Colombia Gustavo Petro lo quiere concentrar todo para él. Ya tiene la Procuraduría, ya tiene la Contraloría, ya tiene la Fiscalía y quiere las Cortes, empezando por la Corte Constitucional. Hablaremos sobre ese tema con José Alvear Zanin, pero es la concentración de poder y es la negación de la democracia. El sistema de concentración del poder en una sola mano es el sistema de la negación de la democracia. Que tiene los pesos de una mayoría y los contrapesos que están instaurados precisamente para que la mayoría no abuse del poder. El poder es para poder, el poder es para poder, es para mandar, claro que sí, pero con limitaciones, con contrapesos, con entidades que vigilan, con entidades independientes, con entidades que inclusive pueden pertenecer a ciertos grupos de oposición. Los pesos y los contrapesos. Gustavo Petro no quiere contrapesos. Ni la quiere para lo que le queda de periodo. Es un poco menos de dos años. Mire cómo pasa la vida. Pero la quiere también para el próximo gobierno. Él va a ganar las elecciones. Y las va a ganar por cualquier sistema. Ya está descubierto el sistema maduro. Le explicó cómo se gana el poder. Con una minoría enorme, gigantesca. Pero se gana consiguiendo que alguien diga que ganó. Y ese alguien es un consejo nacional electoral que le pertenece. Que da la declaración y unas cortes abyectas que están a disposición de quien ejerce el poder. ¿Vamos para allá? Esa es la pregunta. ¿Colombianos nos están llevando a un sistema parecido al de Venezuela? ¿Gustavo Petro va a hacer la repetición de Nicolás Maduro? Pensámoslo bien. Miren lo que ha pasado con Nicolás Maduro. Arruinó a Venezuela. La ha liquidado. Una cantidad gigantesca. Hablan de 6, 7 millones de venezolanos han tenido que salir del país. Huyendo del ejercicio de ese poder sin contrapesos. De ese poder absoluto. ¿Qué va a pasar en Colombia? Maduro es el último amigo de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha seguido paso a paso. ¿Qué es lo que ha hecho su amigo Maduro para tomarse todo el poder? Sin el incómodo proceso de ganarse unas mayorías. No tienen mayorías. Simplemente imponen por la fuerza su voluntad. Es lo que pasa en Venezuela. Y para allá vamos. Y para allá vamos. Y nos quedaban organismos que más o menos tenían independencias como la Corte Constitucional. y ese organismo va a quedar ahora en manos de Gustavo Petro. De manera que sumen Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Corte Constitucional, el poder completo, el poder pleno. No se necesita ganar elecciones. No se necesita. Basta simplemente con ir a unas elecciones y con dar unos resultados tramposos que bendice el Consejo Nacional Electoral que estará desde luego en manos del señor Petro y que luego ratifican las cortes abiertas. Las cortes que le pertenezcan en su mayoría a Gustavo Petro. El sistema es ese, el modo es ese y el resultado es visible. Piensen en lo que ha pasado en Venezuela. Por Dios, por Dios, el país más rico de América. Las mayores reservas petroleras del mundo. Por encima de las de Arabia Saudita. Una riqueza minera gigantesca. Y la gente en Venezuela no tiene que comer. Ese es el resultado de los gobiernos incompetentes, de los gobiernos tramposos y ladrones. Vamos para allá. Desde luego, vamos para allá. Petro sabe que no tiene las mayorías. Las mayorías le gritan donde quiera que se reúnen. En grupos importantes, fuera Petro, fuera Petro. Pero tiene el poder. Tiene el poder. Y por eso le interesa tanto tener la corte constitucional. Ese no es un tema menor. Ese no es un tema secundario. Es un tema fundamental para el ejercicio total del poder como el que ejerce Nicolás Maduro en la desgraciada, la desdichada, la desventurada Venezuela. ¡Venezuela! ¡Vamos para allá! www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz.